Un golpe de estado, ah, ese soy yo, si, sensato del patio, dale Iván, dale ahí, dale ahí, ok, hora de que yo monte la pura, mucha gente tan oscura y de mi progreso dudan, yo hago esto por cultura y ya conozco la estructura, a mí me escriben facturas por una simple escritura, todos los días la vaina se pone dura, yo he vendido fritura y hasta recogió basura, pero uno se madura y reacciona con locura, ahora todas son miniaturas, ahora me inspira aventura, es simple, puesto pa' los papeles, ajuntando los cheles pa' comprar los cacabeles, para aprender un L, aunque sé que a ti te duele, que el dinero y mi éxito por afuera se me huele, no me conformo con hoteles, no me conformo con Mercedes, me conformo con que ustedes estén conmigo, se les quiere, todo el que me quiere y me adora y hasta por mí se muere, le prometo lo mejor de mí, si papá Dios lo quiere, que volás, sere, como están ustedes, gente linda, una latina con rolo, se parecía a doña Florinda, una latina camina con un flow y con carisma, y las que más parecen finas son fuego con gasolina, me fascina tripiarme a los que se burlaron, a toditos los que hablaron y mis pupus se tragaron, intentaron y trataron y ninguno se buscaron, ahora no estoy disponible, por favor deja un recado, yo tengo un asociado y los negocios son joseados, yo tengo un abogado y los negocios son sellados, compramos tres bodegas y en el patio dos colmados, y a la doña la agarramos y la llevamos al consulado, agradecido por lo dado pero lo mío fue trabajado, tú tienes un sueño mojado y un sueño realizado, ya te estaba comprobado, lo dijo Walter el mercado, sensato será acusado por causa de un golpe de estado.